El acordeonero barranqueño Jairo Andrés de la Osa con la compañía de su más fiel amigo su acordeón desde su hogar se sigue preparando y deleitando a sus seguidores durante esta cuarentena por medio de vídeos compartidos a través de sus redes sociales este artista muestra que su talento continúa más intacto que nunca con una hermosa y encantadora melodía entre un grupo de artistas decidieron tocarle y dedicarle tiempo a este aislamiento en el que por medio de sus instrumentos hacen que todo sea más fácil y melodioso